Se trata de crear un programa con Processing en el cual una imagen rota alrededor de un eje. Para hacerlo, cerramos la imagen y creamos un archivo nuevo. Bien, lo guardamos, lo vamos a minimizar, no se verá por si nos equivocamos, este lo cerramos. Y lo primero que haremos es abrir un archivo, que ya lo tenemos abierto, luego le vamos a dar nombre y empezamos. Primero de todo, definimos una variable del tipo coma flotante o lo que es lo mismo, número real. Es decir, todo el conjunto de números enteros y los valores decimales. Le damos el valor inicial cero y continuamos. Definimos una variable imagen, las imágenes rotacionales, punto y coma. Vamos al boit setup. En el boit setup definiremos el tamaño de la ventana, size. Por ejemplo, lo hacemos de 800 x 800 píxeles. Y cargaremos la imagen rotacional, como lo decían anteriormente. Lo activamos. Y aquí pondremos la imagen que queremos cargar. Guardamos. Le damos un nombre. Imagen 2, por ejemplo. Y guardar. Nos vamos a imágenes y cogemos esta imagen de aquí. La arrastramos. Y ya la tendríamos situada. La imagen se llama psicólogo. Punto png. La extensión en este caso está en mayúsculas. Punto y coma. Y continuamos. Le decimos que queremos que esta imagen siempre tenga un tamaño fijo. Es decir, la reducimos. Escribimos imagen rotacional. Resize. Y le damos el siguiente tamaño. 300, 250 punto y coma. Cerramos. Hacemos el agua y gran. Abrimos el bucle. Creamos un rectángulo. Desde el punto cero, cero. Es decir, el extremo superior de la ventana que coja todo el ancho y toda la altura. Digo es perdonar que se me corte la voz, pero estoy un poquín jodido. Los años no perdonarán. Aquí ponemos el color de fondo del rectángulo. Le decimos que el ángulo se incremente cada vez en 0,01. En 3 coma. Dicimos que traslade la imagen. Luego el escrito activo. al punto 300, 350. Traten el ángulo de rotación y cargamos. Le decimos que la imagen más con minúsculas que la imagen esté situada hacia la imagen rotacional y que la sitúe en ang ang y bien vamos a ver si funciona. Luego si hay errores. Veis como el fondo ha creado un rectángulo del mismo tamaño que la ventana de color de fondo negro que luego determina esta orden de aquí. El ángulo se va incrementando 0,01 y en fin este es el programa. Muchas gracias.